En un primer momento surge para nosotros la idea cuando vemos que se va a pedir a Europa que se inviertan 2.200 millones de euros en conectar Santa Cruz con Adeje a través de un proyecto europeo que se llamaba Conecta Europa surge el cómo es posible que se esté invirtiendo esta cantidad de dinero para conectar 80 kilómetros de la isla cuando realmente el fundamento de este proyecto europeo es la conexión interterritorial. Nosotros nos planteamos aquí que como región ultraperiférica lo que teníamos que garantizar era precisamente la conexión con el continente. Además en una situación que todas sabemos es excepcional en la cual hemos visto cómo está peligrando esta conectividad. Además nosotros venimos trabajando desde hace tiempo con los colectivos que defienden la movilidad con la península, la conectividad con la península y que nos vienen advirtiendo de que esta subvención a la cual tenemos acceso todas las que estamos aquí empadronadas del 75% se ha convertido en una trampa para las canarias que están residiendo fuera y que no pueden acceder a ella porque han ido viendo cómo los precios suben y suben y no les es posible en muchos casos poder volver a su tierra, reencontrarse con su familia o asistir a una despedida de un familiar. Que quieran poder acceder a los servicios turísticos que nosotros damos en Archipiélago no tengan que ver con una integración vertical del negocio turístico por parte de los empresarios canarios. Nosotros tenemos que tener por lo menos una cuota de participación, una cuota de decisión en esas estrategias que se tienen que montar para que esto siga fluyendo, para que nuestro sector siga funcionando y para que nuestra sociedad pueda seguir funcionando. Recuerdo ejemplos que se me vienen a la cabeza porque todo esto empezó también con el hecho del descuento de residentes que veíamos que era una medida que justa, necesaria, que nos merecemos, que lo tenemos por derecho, pero que se estaba convirtiendo en un elemento perverso desde Azotel y ustedes, compañeros de la prensa, sabrán que llevamos años denunciando el hecho de que por qué preguntaban, cuando en los buscadores solicitabas un billete desde Península, preguntaban primero si eras residente o no. Y yo decía, pero ¿por qué les interesa si soy residente o no? Que me den el precio, que yo decida libremente con qué compañía, en qué horarios y en qué bolos quiero ir y al final del proceso, cuando tenga que pagar, que me pregunte si tengo derecho a alguna bonificación o no tengo derecho a alguna bonificación y en función de eso que me cobren. No que me pregunten al principio y que eso pudiera llevar a alguna cabeza malintencionada o malpensante a que eso pudiese influir en el precio que me iban a dar al final. Cosa que, bueno, a los hechos me remito. Publicado está, es norma, es ley y el propio Ministerio de Fomento se ha dado cuenta que no estábamos tan locos cuando decíamos eso. Resumiendo, necesitamos conectividad aérea, no podemos estarnos quietos, no podemos pretender siempre que nos traigan a los clientes, nos los pongan en las puertas del hotel, porque muchas veces va a ser necesario irlos a buscar nosotros a las puertas de sus casas, tenemos que trabajar en eso. Los empresarios hoteleros hemos dado un paso adelante, no de ahora, esta idea no es nueva, lleva mucho tiempo fraguándose dentro de nuestra asociación, hemos conseguido dar el paso. El tema de Thomas Cook, sobre todo, y el COVID ha precipitado esta situación y lo que estamos hoy es dando, de verdad, estamos muy contentos todos porque vemos cómo esta idea va fraguando. Va fraguando en el sentido empresarial y en el sentido filosófico, porque también es una idea filosófica. Necesitamos que nuestra sociedad siga progresando, necesitamos tener compañeros de viaje que entiendan el mismo mensaje que tenemos nosotros, que es que tenemos que seguir generando sociedad, que tenemos que seguir generando beneficios para esta sociedad y sobre todo que tenemos que ser, como dije antes, también dueños de nuestro futuro. No podemos seguir siempre dependiendo de los demás, tenemos que ser responsables, tenemos que ser responsables con esta isla, con estas islas que tantas noticias buenas nos han dado en el mundo turístico y también con nuestra gente. De presentar nuestra marca, Canaria Néroes, y de anunciar que hemos ya iniciado los pasos necesarios para poner en marcha la primera compañía aérea 100% canaria y con capacidad de conectar Canarias de forma intercontinental. Anunciamos también que a partir de mediados de marzo aproximadamente, tendremos ya a disposición la venta y reserva de nuestros productos y servicios, con la idea puesta de iniciar los vuelos programados a partir de la segunda quincena de junio. En principio, planificamos volar básicamente a cuatro ciudades en la península y cuatro en el resto de Europa. Me refiero a las ciudades de Madrid, Barcelona, Vigo y Bilbao, a Glasgow, a Cardiff, en el Reino Unido, y a Berlín, en Alemania. Todo esto, por supuesto, con el mejor concierto y el mejor entendimiento de lo público con lo privado, de lo privado con lo público, para diseñar un sistema sostenible, un sistema de transporte aéreo de los cuales los canarios podamos sentirnos orgullosos, orgullosos de lo que tenemos, orgullosos de nuestra conectividad, orgullosos de nuestros turismos, y pensando, por supuesto, siempre en el futuro de nuestra tierra, de nuestra gente y del bienestar de todos. Hay una obsesión del Cabildo de Tenerife por aumentar la conectividad. Somos absolutamente dependientes de la capacidad que tengamos para comunicarnos con el exterior y de que otros puedan comunicarse con nosotros, para transportar personas. Por eso nos preocupábamos tanto cuando en un momento determinado Ryanair decidió cerrar una base en Tenerife, cayó Thomas Cook, y el esfuerzo en aquel momento del Cabildo era buscar como fueran nuevos acuerdos que permitieran que no pierdiéramos la capacidad de comunicación, de relación con nuestros destinos. Eso se va a producir ahora. La crisis económica ha afectado de manera importante también a las compañías aéreas, y no sabemos cuál va a ser el futuro del transporte aéreo, al menos el que hemos conocido hasta ahora, por qué se va a cambiar. Y probablemente tienda a controlarse por menos manos. Y eso significará, o eso podría significar, el que al final seamos cada vez más dependientes del exterior. Por eso valoramos tanto desde el Cabildo de Tenerife esta iniciativa empresarial de empresarios que se sienten vinculados no solo con su empresa, sino con el lugar en el que trabajan, y con su isla, y con Canarias. El Cabildo, por lo tanto, no podría ser un elemento ajeno. Por eso participamos en la compañía. Por eso podemos hablar de si mayor o menor participación. Aproximadamente podría ser solo un 25% de la compañía, pero lo importante es que estemos ahí. El Cabildo de Tenerife lo que va a aportar es la solidez de una institución junto con esta compañía. El Cabildo de Tenerife, además, lo que va a aportar es la experiencia que tenemos en todo el ámbito de la promoción turística, y desde luego eso lo vamos a tener muy en cuenta cuando pongamos en marcha cualquiera de los programas de promoción que vamos a arrancar, espero que muy pronto. El Cabildo de Tenerife ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!